¡Qué pasa manes! Bienvenidos a un nuevo La Liga 1-2-3 Review, esta serie semanal donde analizamos los partidos que se jugaron el fin de semana pasado y los que vienen este próximo en la segunda división española que está chicos, o sea, está la cosa que vamos, arde literalmente por arriba, por abajo, por el centro casi que está también, o sea, que increíble. Ya sabéis lo que os digo siempre, si os gusta esta serie, pezadlo a likes, si tenéis colegas que son de equipos de segunda división, enviadles el vídeo, compartidlo, y si sois nuevos, sobre todo, suscribíos y activad la campanita porque últimamente está la cosa que me marca, que me ve más gente no suscrita que suscrita, o sea, los que estéis suscritos no estáis viendo los vídeos, o bien porque no lo sabéis a YouTube, o bien pues porque pasáis de mi ojete, ¿vale? O sea, que también hay una atracción, así que no paséis de mi ojete, por favor, dadle a la campana. Dicho esto, vamos a empezar por lo que se jugaron el fin de semana pasado, ¿vale? Hubo varios partidos interesantes, resultados muy, muy, muy pepinos, muy en plan de que dices tú, what the fuck is happening here, así que vamos a empezar fuertemente y vamos a empezar pues eso, revisando lo que sucedió el fin de semana pasado. Bueno, empezamos por el Reus-Real Zaragoza, ya de mano un partido que dices tú juegas el Reus, bueno, mitad de la tabla casi baja, Zaragoza, un equipo que está jugándose el todo por el todo, el estar metidísimo en playoff para intentar promocionar a primera división. Pum, empate a unos, el Reus, décimo tercero, Zaragoza, sexto, 59 puntos, pum, empate a unos, pues contra un equipo que tiene 50, 48 puntos, perdón, y que realmente ya no se juega prácticamente nada, porque la permanencia la tiene prácticamente asegurada y, bueno, pues ahí lo tenéis, un partido que aparte, pues bueno, para Zaragoza que estabas intentando engancharse incluso a la zona de ascenso directo, que en caso de haber ganado se hubiese puesto con 61, ¿vale? Se hubiese puesto a 7, hubiese estado un poquitín más cerca, hubiese estado, quedan 15 en juego, ¿vale? Tened en cuenta que quedan 15 puntos en juego, pues bueno, hubiese tenido un poquitín de chance y sobre todo no estar ahí al borde del abismo y haber metido puntos al séptimo que ya ahora mismo en lo viedo con 56, o sea, se puede haber puesto en vez de a 3, a 5, teniendo un partido de margen por medio por si pifiaba, o sea que ahí veis esa bala que desgastó, o sea, que malgastó el Zaragoza y que bueno, a nosotros realmente, ya sabéis que el Sporting ahora mismo está segundo, empató con el Huesca, prácticamente tienes asegurados los play-offs, no oye que pueda, o sea, pues ahora mismo armar aquí una gordísima y caer, pero en principio los play-offs los tienes asegurados y por eso os digo que este partido a nosotros realmente, pues que no nos afectó, ¿vale? Real Valladolid-Cádiz, este sí, ojito porque este empate fue bastante, bastante chingón, ¿vale? Real Valladolid que está ahora mismo con 55 puntos a 4 de los puestos de play-off, jugaba en casa, recibía al Cádiz que tiene ahora mismo 59, que si hubiese ganado se hubiese puesto, pues al igual que el Zaragoza con 61, asaltando ahí al Numancia, intentando acercarse al Huesca, Sporting y demás y bueno, pues un empate que yo creo que vino bien, ¿vale? Un empate ahí, un puntín, el Valladolid queda descolgado un poco, queda a 4 puntos y el Cádiz pues no nos ha chuchado arriba, que ya sabéis que el Cádiz era de los que andaba metido en la pomada, ¿eh? Antes andaba metidísimo arriba, pues ahora cayó un poco, ¿no? Bueno, Almería-Barça B, un partido de la zona baja, el Barça B tiene 37 puntos, lleva una racha de 5 mínimo, mínimo, porque me marca los últimos 5, 5 derrotas consecutivas y el Almería pues que con esta victoria se puso con 42 saliendo del pozo y metiendo allí al Córdoba, que había conseguido salir un poco, volvió a caer, bueno El Barça B está bastante, bueno, tiene lo ahí bastante complicado, ya se descuelga, ya está a 5 puntos de salir del Almería y bueno, con Lorca y Sevilla B, que ya están descendidos matemáticamente, ¿vale? Pero no obstante, no os confiáis porque vais a ver resultados de... vais a verlo ahora, ¿no? Sevilla B, Alcorcón, dice, tuvo un descendido, ¿qué pasó? Perdería, ¿no? 1-0 1-0 que ganó el Alcorcón, que está ahora mismo con 43 puntos y se puede complicar la vida Un equipo descendido ganando a uno que se está jugando la vida, o sea, cosas que pasan en segunda división, ¿no? A nosotros no nos afecta, así que avanzamos aún, Osasuna-Lugo Dos equipos que andaban metidísimos arriba, ahora mismo están décimos y décimo segundo, 54 y 50 puntos El Lugo ya prácticamente sin opciones ni de playoff Y el Osasuna, pues tendría que engatillar una racha buena porque lleva 4 empates de los últimos 5 partidos Tendría que engatillar victorias mínimo de los 5-4, ¿vale? Tendría que ganar para engancharse arriba porque los demás van a sumar también, ¿no? Huesca-Granada, partido que estábamos nosotros ahí súper atentos, confiábamos en que el Granada incluso odiese la sorpresa en Huesca Pero no fue así, 2-1, el Huesca no afloja, tuvo una racha un poco negativa, de los últimos 3 lleva 3 ganados, ¿vale? O sea, no afloja, ahora mismo no afloja nada Lo bueno que tenemos ganado el golaveraje, tanto al Huesca como al Rayo, y es lo único bueno Porque, ya os digo, van tirando muchísimo Granada, pues tiene ahora mismo 55 puntos a 4 de playoff y tiene que, vamos, sumar o sumar Y tener suerte con que el resto de equipos no sumen Numancia-Real Oviedo, 3-0, que clavaron al Oviedo, una desgracia Yo ya sabéis que la semana pasada dije, lo dije yo, hoy me interesa que gane el Oviedo O sea, que gane el Oviedo o que empaten Pero, bueno, Numancia con 61 puntos, está 7 del Sporting, ¿vale? Así que, verdad, que está 3 partidos del Sporting Pero, bueno, yo lo que no quiero hoy es que nos achuchen, ¿vale? Que no peligre ni a poder ser el tercer puesto por si acaso se diese lo peor El Oviedo, bueno, pues 56 puntos, está 3 de mancharse a playoff Toda que emociones, evidentemente Pero, bueno, dejó aquí pasar una oportunidad muy buena Porque, sobre todo eso, se aleja el Numancia El Numancia tenía, pues, 58 Si hubiesen ganado, lo adelantaban incluso Pues ahora, de esta manera, lo tienen a 5 puntos, ¿vale? O sea, dejaron escapar a un rival directo Seguimos con el Sporting Albacete Un partido que fue de infarto Ya sabéis que tenéis el blog postpartido Me lo dejo por aquí una etiqueta por si lo queréis ver Opinión directa de ese partido También hicimos un blog de ese día O sea, que... De todo el día, desde por la mañana hasta por la noche Os tenéis en el canal Y un partido que eso, que nos dio la vida Así 2 a 1 El Albacete, ya sabéis que está en mitad de tabla Pero compitieron súper bien De hecho, ganamos al final de infarto Y, bueno, esos 3 puntos que nos mantienen metidos En el segundo puesto, ¿no? Que acabe la liga ya, por favor Siguiente, Rayo Vallecano Tenerife El Rayo Vallecano lo mismo No afloja, lleva de los últimos 4 4 victorias, ¿vale? O sea, es que los 3 de arriba lleven De los últimos 5 partidos El Huesca 3 victorias y un empate Nosotros 4 victorias y un empate Y el Rayo 4 victorias y un empate De los últimos 5, ¿vale? O sea, una auténtica barbaridad Y no afloja a nadie Seguimos por el Cultural Leones a Córdoba Que era un partido clave para la zona del descenso, ¿vale? En zona baja El Córdoba con 39 Pues queda ahí al límite A 3 puntos de la Almería Un partido por debajo Y la Cultu, pues con 43 Vamos ahí a tope Cultu Saliendo del pozo, aguantando Marcando 2 partidos de margen Pueden permitirse un fallo aún Pero, bueno, tienen que seguir sumando Para asegurar, ¿vale? La permanencia tan con 43 Y ya sabéis que desde aquí Bancamos muchísimo a la Cultu Muchísimo ánimo Y a seguir empujando Y el último partido El que cerraba la jornada Un partido que para nosotros Llega completamente... Bueno... No nos importaba para nada Lorca-Nastic Lorca gana al Nastic Estando descendido El Nastic jugándose la vida 43 puntos Empatado ahora mismo con la Cultu Ahí abajo en la pomada Para mí están Cultu Nastic Alcorcón Almería-Córdoba Bueno, y el Valsabe, ¿vale? O sea, ahí de esos... De esos 6 van a salir 2 Yo creo que van a... De ahí, de esos 6 2 van para abajo Creo yo, ¿eh? Creo yo 2, 4, 6 De esos 6 2 van a ir para el pozo Y creo que entre esos 6 Va a estar la pomada Esperemos que no sea la Cultu Que ya sabéis que tenemos mucho cariño Y bueno, pues eso Dicho esto Esto para los análisis del fin de semana Pesado Hoy os lo subo de jueves, ¿vale? Después de la Europa League Porque ya sabéis Tuvimos Champions de martes Champions de miércoles El lunes vlog El martes vlog También Un vídeo de Fortnite También metimos por medio O sea, llevamos una semana Con muchos vídeos Así que Partid esto a likes Porque, joder Yo ya que me estoy esforzando Pues oye Vamos a... Vamos a... A vosotros no nos cuesta nada Dejar ahí un pulgar arriba Y vamos con los partidos Del fin de ahora mismo Que viene bien chingón Bueno, empezamos por el viernes Se abre la veda Se abre la jornada Con un Alcorcón Cultural Leonesa Ya sabéis El Alcorcón Décimo séptimo 43 Cultural Leonesa Décimo sexto 43 El que gane Este partido No voy a exagerarlo mucho Pero creo que tiene Pie y medio en segunda, ¿eh? Creo 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 que tiene pie y medio En la permanencia De hecho Sería clave por tema Golabrás Y sería clave por tema De qué O sea, metes y puntos A un rival directo Vamos con la Cultu Evidentemente Chicos del Alcorcón No me hateéis Pero es que Por proximidad Y porque tengo yo Mucho cariño a los de la Cultu Pues vamos con la Cultu A ver cómo se da Cuando en el campo del Alcorcón Siempre hay difícil puntuar Pero bueno Hay que estar atentos Entramos en el 5 del 5 Que por cierto Hoy es el sábado Y en mi cumpleaños ¿Vale? O sea Tengo que trabajar ¿Vale? Intentaré hacer directo Con el Zaragoza Sporting Pero tengo bastante curro el sábado No sé si podré hacer directo Pero si puedo lo haré ¿De acuerdo? Y aquí en mi cumple Pues un partidazo que tenemos ahí De Zaragoza Sporting Vivilo juntos Bueno El primero de nuestro partido Va a estar el Córdoba Huesca Y aquí dirás Tú va Ganar Huesca seguro Al loro Porque es que el Córdoba Se está jugando la fucking light El Parrillas Sandoval Tiene aquí Una bala Que vamos No puede dejar marchar Porque quede Ni si no me equivoco Con Esti Si Quede 5 Entonces Casa Fuera Casa Fuera Casa El último Y contra nosotros Es y no lo puede ganar No lo puede ganar El último Solo iba a quedar Esti Y otro en casa Tiene que ganar Esti Tiene que ganar Esti Queremos que gane el Parrill Queremos confiar en que nos haga Allí el trabajo sucio Sandoval Y bueno Evidentemente Y no oye que digas tú No Es que va Vais a tener que privarlo No Es que interesa Al Córdoba Muchísimo ganar Y a nosotros que gane Porque El Huesca En caso de que nosotros No ganemos ¿Vale? En caso de que nosotros Perdamos Imagínate Pues no nos adelantaría ¿Vale? Así que bueno Si no Un empatín por lo menos Córdoba Dadle ahí Cena de la buena Y Y nada Partidazo Para empezar el sábado A las 4 de la tarde También a las 4 Tenemos un Numancia Valladolid Que a priori Pues decir tú Va Numancia Valladolid No O sea Numancia Cuarto Con 61 puntos Valladolid Noveno 55 Si el Valladolid Se quiere meter En la pomada Del playoff Y un partido Clave Que tiene que ganar Clave ¿Por qué? Porque O sea Se engancha arriba Y no suma Alguien de los de arriba Que hielo importante Lo importante No es solo sumar tú Y aquí estás quitando puntos A un rival directo Incluso el golaverás Que si ganes Y tienes ganado luego El golaverás En caso de empate Ya sabéis que En caso de empate Resultados individuales El que mejores resultados Tenga contra el otro Va por delante O sea Que imagínate que queden En el sexto Y el séptimo Empatados a puntos Y por el golaverás Entra uno en playoff Y el otro no Es que hiela hostia Así que bueno Nosotros aquí Vamos a ir con el Valladolid ¿Vale? ¿Por qué? No por nada Sino porque En Numancia Ya que tal Que no se nos acerque ¿Vale? Que sume el Valladolid Y que se ponga con 58 Ahí a tiro de playoff Seguimos Por el Barça B Reus Partido de la zona baja O sea Barça B 37 Ratchan Súper negativa Reus 48 El Reus Lo tiene prácticamente hecho Aquí vamos a ir Pues con el Reus ¿Vale? ¿Por qué? Porque así Metemos a un tercero Ya abajo en la pomada Y la Cultu Tiene más opciones De salvarse No por otra cosa ¿Vale? No tengo nada En contra de los guajes Del Barça Pero bueno Prefiero que se salve la Cultu Sinceramente Continuamos Partidazo de la jornada Sábado 6 de la tarde Zaragoza Sporting ¿Vale? O sea Zaragoza Sexto 59 Sporting Segundo 68 Vale Estamos 9 por encima Pero es que el Zaragoza En casa ojito Borja Iglesias Tengo un nuevo Borja Iglesias Que mete miedo Evidentemente queremos que gane el Sporting Va a ser un partidazo Es que Es que Gran Gran opción del ascenso del Sporting Yo creo que pasa por este partido O sea Si consigues ganar al Zaragoza afuera Es que Ojito Porque luego Tienen que venir aquí El Barça B Tenemos que ir a Tenerife Y tienen que venir aquí El Granada E ir a Córdoba Pero hostia Es que Y clave ganar al Zaragoza Ya sabéis que yo Te quiero mucho King Rai Si hay que ver esto Pero tenéis que perder este partido Yo lo siento Luego ganéis los otros 4 Sin problema Pero este tenéis que perderlo Porque Va a ser un partido de locura O sea Tendréis el blog ¿Vale? El sábado En cualquier caso 100% seguro El blog post partido Otro tema Y allí el que puedo hacer O no directo Que os mantendré informados ¿Vale? Por Instagram Si me seguís Por ahí suelo avisar de todo Y en Twitter Vamos con el siguiente Tenerife-Almería Tenerife Undécimos Almería Décimo Octavos Al filo Librándola De Betaca Tenerife 52 puntos Bueno Realmente ¿Qué me interesa? Bueno Que el Tenerife No tenga opciones de subir O que se mantenga Con las opciones mínimes Para cuando nosotros juguemos allí En plan de que Tampoco salgan muy a fuego Pero bueno En este caso Me interesa que gane a la Almería Por el hecho de que Joder Que la Almería siga abajo Que yo quiero que la Oculto se salve Y daría un punto por encima La Oculto ahora mismo De la Almería Así que Vamos a ir con el Tenerife Que se ponga con 55 Que se mantenga ahí Tenso En tensión Pero cuando llegue el Sporting allí Que ya se relaje ¿Vale? Seguimos Nastic-Osasuna Bueno Un partido de nuevo Nastic Pues lo mismo 43 puntos Empatados con la Oculto Osasuna 54 Racha de 4 empates Es que lo mismo Los Asunas Si quieres metes en la pomada Tienen que ganar El Nastic Tienen que ganar Para salir de ahí abajo Jueguen en casa del Nastic Yo aquí quiero que ganen los Asunas Que se ponga con 57 Que achuche ahí a la peña Y que la Oculto pueda descansar ¿Qué tipo de blog He indicado a la Oculto? Pero es que Muchos de los cruces Beneficien más a la Oculto Que al Sporting No tienen tanta trascendencia Con el Sporting Como con la Oculto ¿No? Así que vamos a ir con ese Con ese partido Real Oviedo Lorca Bueno pues el Ovidín Juega contra un equipo Descendido En casa O sea O sea Tenga el filo del playoff Si quieren meter Se tienen que ganar O sea Es que no hay más Es que no hay más Blanco en botella En casa jugando Contra un equipo Descendido Si no llenen El estadio Sería lamentable Porque ya de los últimos De los últimos Vales que ellos Queden en casa Es que no sé Como explicarlo O sea Yo no me puedo poner En la situación De que jugándose Lo que se están jugando No tengan un 95% De entrada Todo lo que tengan Por debajo de eso Sería lamentable O 90% ¿Vale? Por el margen De los tornos Pero vamos Que Tienen que ganar Si o si Al Lorca Evidentemente Yo que quiero Pues que no ganen Que se queden ahí Al filo Y que sufran Y que todo ¿No? Pero La lógica me dice Que van a ganar O que deberían ganar Así que Bueno Vamos a ver Que pasa Albacete Cádiz Cádiz Quinto 59 Albacete Eh Mitad de tabla 46 Bueno Eh El Cádiz Que va a intentar Enganchar arriba Intentar sumar de 3 Porque lleva no sé cuántos empates El Albacete Por contra Pues está ahí En mitad de tabla Con Con más derrotes Que otra cosa En los últimos 5 partidos Yo creo Que ganará el Cádiz ¿Vale? Porque lo mismo Se la juega Se la juega Al intentar quedar Un poco más arriba En el playoff Pero bueno A mí me interesa Que gane El Albacete Yo mira Que gane el Albacete Que se ponga un 49 En mitad de tabla Y el Cádiz Que se mantenga ahí En tensión O que se saquen un empate Vamos Yo que no chuchen Mucho arriba Que no se nos metan Ahí arriba Por si acaso Pasa lo peor Repito Tenemos dos últimos partidos Chicos Lugo Sevilla B Bueno aquí vamos con el Lugo Realmente el Sevilla B Ya está descendido Que gane el Lugo Y que intenten quedar Lo más arriba posible Incluso se ponen con 53 Soñando O teniendo la esperanza De enganchar playoff Muy difícil Y Granada Rayo Vallecano Granada Jugando en casa Contra el Rayo Partidazo De lunes Queremos que gane el Granada ¿Vale? Queremos que gane el Granada Porque no te van a en contra Del Rayo Ya lo sabéis El Granada Se pondría con 58 Lo cual no nos asusta demasiado Y el Rayo Vallecano Pues no Se nos alejaría Va a ser la locura De lunes Hay partidazos Todos los días Hay partidazos Que la segunda Y una locura Pero muy Justo se cortó Cuando dije heavy No sé si se escuchó Pero bueno En cualquier caso Era hasta aquí el vídeo Hasta aquí el análisis De la jornada pasada La Liga 1-2-3 Review Nada Lo dicho Espero que vosotros Abajo me dejéis Vuestros pronósticos Vuestres No sé Apreciaciones Si es del Córdoba Como ves al Córdoba Si crees que se va a meter El Granada en playoff Si consideres que el Huesca Va a pinchar Que el Sporting No va a aguantar el tirón Contra el Zaragoza Yo que sé Lo que se os ocurra ¿Vale? Os leo abajo Vamos debatiendo Ya sabéis que yo aquí Digo lo todo Un poquitín en función De lo que interesa al Sporting Lo cual nos Yequejite a otros equipos ¿Vale? O sea Simplemente digo Lo que interesa a mi equipo Y nada Seguidme en Instagram Y en Twitter Muy importante ¿Vale? En Twitter El OP23 En Instagram El OP23 Todo el OP23 Súper fácil Y nada Ya sabéis que hicimos ya El sorteo de Jordi Calavera Ya dije los ganadores En Instagram De la camiseta Y bueno Los ganadores no El ganador Y dos reservas Por si El que gana No me contesta O lo que sea ¿Sabes? Que vete tú a saber Que la gente es muy rara Y a lo mejor no contesta Y nada chicos Eso Like Suscribíos Activad la campanita Por favor Que en serio O sea es que si no Youtube no avisa a nadie Y nada Estaréis viendo esto Supongo Después del partido De la Leti Así que Espero que haya pasado La Leti A la final Vamos a hacer directo Con ellos Así que Salseo Venga Nos vemos chicos Un abrazo Chao